Hola, muy buenas a todos, soy Neruedio y hoy estamos otra vez más con nuestro genial amigo ¿Qué tal, oficial Dani? Va bien, va bien, aquí, que bueno, vuelvo a tener las tardes libres Podemos grabar una hora, un peli más de ciento que sea, siendo de noche porque estamos en invierno Sí, es que esto estamos grabando Y aquí estamos Avisamos que estamos grabando día miércoles, hoy es día 13 de diciembre Y vamos a hablar de, como siempre, de las expediciones para el próximo pay-per-view Que es este domingo, Class of Champions Como siempre, esto está después de haber visto las novedades de SmackDown También puede haber cualquier cambio Y vamos a hacer un pequeño cambio en la edición para que sea un poco más bonito Sí, 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 ya te encarregas tú de esas cosas Ya me cagaré, y lo sufriré, pero bueno Así que, como siempre Tampoco parece tan difícil Que me estuve viendo el vídeo aquel, del tutorial Sí, me he pedido tutoriales de YouTube para aprender a editar un poco mejor Pero dos cosillas en After Effects, nada, en serio Al menos se esfuerza, eh Intento esforzar O sea, es un punto Pero vamos a centrarnos Como siempre, puede haber cualquier cambio Hay anunciados siete combates ¿Puedes saber que anuncian algún combate para el pre-show? ¿O por qué lo meten ahí? ¿Por qué hacer algún cambio? Bueno, a ver, un PPV normal mucho Más de un combate en el pre-show, no creo Nunca se sabe, no sería la primera vez Bueno, además de eso, como siempre El pre-show empezará a la una de la madrugada, hora peninsular española Podréis verlo totalmente gratis en YouTube Y luego Sí, sí, sí Es un servicio de wrestling on demand Que cumple de sobra con lo que pagas Así que, echarle un ojo No lo pagan por esto Pero no os gusta decirlo Sí, al fin y al cabo es como Si os gusta ver series Os pagáis el Netflix Pues si os gusta el wrestling Pues ahí tenéis la network del WWW Así que, sin más dilación Vamos a ver los combates Sí, vamos, vamos El primer combate que será en el pre-show Es un combate individual De Tag Raider contra Mojo Raoli Pero ¿No se supone que estos serán amiguitos? Se han traicionado Porque es que en el Brasil no puedes tener amigos Ah Dios, ¿por qué? ¿Cuántos se supone que se han traicionado? Que ha sido en este último SmackDown Hacemos cuantos SmackDowns Un par o así Que se note que lo sigo mucho A veces es complicado elegirlo Pero No, Mojo O Isaac perdieron contra los Black John Brothers Hace Sí, hace un par de semanas Ah Y Mojo se le fue a China Y atacó a Zack Raider Ah, muy rico, ¿no? Así que Mojo eres el Gil Cuando tendría que haberlo sido a Zack Raider Sí, porque es que Mojo No sé Ser Gil no le pega No, no le pega Es un tío que va en plan Bueno, sí Va de machacar Sí, que parece que va a estar Iba de De polvitos blancos de la Navidad Pero Eso El combate va a ser mierda Todo lo que toca Mojo es mierda Mientras gane Zack Al menos podremos decir Wow, wow, wow Y ya está Es wow, wow, wow Da igual Ya lo has entendido Sí, todo el mundo lo entiende Pero Por Dios Que gane el Zack Raider Por favor Sí, por favor Bueno Pasamos ya al evento Cabe decir que Clash of Champions Es un evento Cuyo gimmick es Todos los Títulos Se ponen en el juego Lo cual No es lo que tendría que ser Cualquier pago por visión Tendría 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 que serlo Pero bueno Pero como Ahora Te ponen Prácticamente Dos pagos por visión Por mes Te los van a quitar Que ahora solo van a poner Uno al mes En el 2018 Ah, mejor Mejor Por fin Al menos podrán desarrollar Algo más entre Evento y evento Por cada marca Sí, podrán Porque es que No puede ser No puede ser Vale Hace años cuando Estoy hablando Que a lo mejor ni tú ni yo Habíamos nacido Había un pay per view Cada Un evento Cada A saber cuántos meses Pues vale Ahí tenía más sentido Que se jugaran los títulos Porque oye Ya que la gente paga por verlo Que un título esté por medio Pero como ahora El título Se lo pueden jugar Cada día de la semana Pues yo que sé Que pongan un evento Gymnick Y pa'lante Pues mira Tiene sentido Bueno pues sí A veces tiene sentido Pero bueno Así simplemente Un pay per view más Vamos a disfrutarlo Primer combate Estamos viendo Desde la lista Que tenemos de wikipedia Desde abajo hacia arriba Brice Sango Fandango Y telebriz Contra Bladion Brothers Harper y Rowan Los que vimos En la WWE Live Sí Muy divertido Vamos a fardar un poquito Cumplían demasiado Su propio papel Ni se imbutaban Cuando les decíamos Guapos y tal Les vitalíamos Somos fans suyos Somos así Sí, sí, sí Pero bueno Hacían oídos sordos Y tenían una cara De autistas Que no se podían aguantar Hacían muy bien Su papel Vamos Ya Ahora sí Brice Sango Que están moviendo muy bien Se mueven bien En el ring Y Bladion Brothers Son muy buenos Son muy buenos Joder Fue muy divertido Ver a A Harper Ir de De skin a skin En el ring Subiéndose Como que se va a lanzar No, espera No, no, no Se va a la otra No, no Espera No, no, no Sí Les aseguro mucho futuro Y cualquiera de los dos Que gane Que va a ganar Bladion Brothers Pues ahora no Un típico sketch De Fashion Files Que a mí me dan la vida Que es cierto Me dan la vida Es decir El stand muy over Sin salir al ring ¿Quién quisiera eso? Mucha gente Mucha gente Pero vamos Si te llevan Seis meses Con el sketch De serie Z Es que A todo el mundo Le encanta A todo el mundo Que tiene un alma Vamos Vamos a ver Bueno, sí Yo como no tengo alma Pues Así te va Así te va Pero Aún así Va a ser un buen combate No va a ser nada espectacular Porque Los Bladion Brothers Tienen que Tienen que Quedar el video bien Tienen que hacer cosas Sí Y Brissango Si no se pueden haber quedado En el banquillo Para siempre Pero Tienen que hacer algo Y claro La organización No que se creen Brissango Porque Son cómicos Pero que son muy buenos Luchando O bueno Ese es su problema Sí, a ver Tiempo a tiempo Siempre ha habido tiempo Para todos los equipos Así que ya iremos viendo Ya pasando al siguiente combate En este caso tenemos Otro combate por parejas En esta vez Kevin Owens y Samy Sainz Se juegan El trabajar para la WWE Contra Randy Orton y Sainz Ken Nakamura Aunque esta vez tenemos Como Referees especiales Tanto a Sainz Mahon Que se metió Porque Le sale un poco de los cojones Porque quiere echar A los dos canadienses Y Daniel Bryan Que se ha metido Así un poco de última hora Para decir Mira, yo soy neutral Colegas No te preocupes Que yo controlo Básicamente ha dicho eso A ver Normalmente Un árbitro especial Pues Da su juego Pero esta es la primera vez A menos que Tendrá que Recuerdo Que hay dos árbitros especiales Sí Pero bueno Casi que Tienen excusa Porque ha sido un poco Bueno Vamos a contrastar Un poco el egocentrismo De los McMahon Sí Porque Eres un McMahon Bien Vamos a hacer que salgas Primero En todos los espectáculos Aunque tú ya no luches Claro que sí Porque a ver Es que La vendetta contra Owens Es que está durando demasiado Se está haciendo cansino Espero que esto sea Lo ultimísimo Mira Y que si pierden El lunes aparezcan en Raw Ya está Me vale Me vale O sea Es que me vale Se dice que se están De la afuera De la WWE Es decir A saber lo que inventan Ya Pero a ver Los despiden Luego los otros Los contratan Porque les hacen En contrato en Raw Y ya está Mira Yo te digo Que si hacen Algún tipo de historia Con Con cualquiera En plan No sé En plan Outsiders Como hicieron En la WWE No digo que se vayan A otras promociones Porque es que no lo van a hacer Es decir Sería Un suicidio Para la WWE Hacerlo Hombre Tampoco sería raro Que hicieran promoción Con la Nibia Pan Pro Wrestling Teniendo en cuenta Russell Kingdom Que Chris Jericho Combate contra Kenny Omega Y si haces Que al fin y al cabo Será maravilloso Si mal no me equivoco Si mal no voy Corrígeme si me equivoco Sí Pero Chris Jericho Aún tiene contrato Con la WWE Chris Jericho Sigue en contrato Con la WWE Pues eso Que no estaría Tampoco tan Decir Vaya 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 Pero es que no creo Que vaya por ahí las cosas Pero Que estaría curioso Si haces eso Estaría Muy bien Y aprovecharía Pero que van a aparecer El lunes en Raw Fijo Fijísimo Pero oye Me gusta arriesgarnos Pero Es que tiene toda la pinta De que Kevin Van a cagarla O van a hacer algo O harán algo En plan No sé No sé Pero quiero que aprovechen Esta historia Es decir Tienen un filón Una amenaza de vestido Es brutal Si O sea Que aprovechen El Jeb Moment Yo me he salido A decir Jeb 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 Que es cierto Lo del Jeb Moment A mi me hizo gracia Es gracioso Porque es verdad Es divertidísimo Así que Solo espero que Si que van a ganar Randy Orden y Shinsuke de Kamura Porque patata Quiero que aprovechen El despido Entre comillas De que no hubo Si se amicen Haced algo Llámalo X Pero aprovechalo La última vez fue TV Punk En la que se le aprovechó Esta amenaza de despido Y no lo aprovecharon También O cuando John Cena Contra el de este De los Nexus Y apareció A las dos semanas Como Por shock Es decir Que estén un mes Fuera Mes y medio Dos meses Llámalo Vacaciones O llámalo Mete a hacer cualquier Chumina de las indies Que estéis Asociados Como Progress Como este Por ejemplo Hice Yo me refería A lo de la New Japan Ah New Japan Ah si Eso sería La cúspide En plan Vamos a estar Al lado de Chris Jericho Estaría guay Estaría Sería cremita La verdad Sería cremita Así que Puede salir bien Pero que la aprovechen Seguimos con el siguiente combate Por parejas En una fatal four way Que estarán los suyos New Day No se sabe Quien va a estar fuera Shelton Benjamin Y Shane Gable Que bueno Son una pareja Y Rurru Y Eider Rusev Day Joder Rusev Day El domingo Es Rusev Day Así que no os perdáis El WWD Network Rusev Day Rusev Day Class of Rusevs Que en una Fatal For Rusev Tag Team Que van a ganar Que ganen Le han hecho una camiseta Hasta ahora No tenía camisetas Rusev En la tienda En la tienda No tenía ni una sola camiseta Si que tenía camisetas Que la gente Vendía con camisetas De Rusev Te digo yo Que hasta que han puesto La Rusev Day No tenía ni una Yo digo que tenía camisetas Que estuve mirando yo Cuando Black Friday No tenía ni una sola camiseta De Rusev Pues se habrán agotado Pero había No, no, no Que las quitaron De catálogo Las que estaban agotadas Ponían fuera de stock Porque no había Pues que raro Pero que no Ten en cuenta Que había muy malos rollos Con el pavo Y se las quitaron Fijo que las quitaron Que hasta el bus Tiene camisetas Y ya no está en la empresa Es un contrato de leyenda Dios Hay el suerte Pero por favor Quiero que sea Rusev Day Es decir Mira Si haces que Rusev Sea campeón por parejas Te perdono prácticamente Que pongas otra vez A Roman Reigns Como campeón Se lo perdono Uff Se lo perdono totalmente Yo tanto no A ver Me alegraré mucho por Rusev Pero me seguirá dando Asco Roman Reigns Si pero oye Lo he comido Pero no ha servido Pues que al menos Cojan Y que Ella retenga el título Y que Mizz vuelva a recuperar El Intercontinental Aunque no sé Si es que se va a hacer Otra peli O algo del estilo Mizz está haciendo otra peli Mizz pues no lo va a recuperar No al menos En un par de meses De hecho es que hace tiempo Que Mizz no aparece Ya por eso Ya lo sé Mizz está haciendo El paripé Ya ya Así que Poca cosa más podemos decir Así que Vamos a hacer 100 de combate Charles Flair Contra Daniel En un Lambergill Match Que aquí lo siguen llamando Lamberg Jack Pero es Lambergill Ya bueno A ver Si tienes que hacer Otra entrada En la Wikipedia Que sea Lambergill No sé qué No 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 Es que Es que la W2B Lo llaman Lambergill ¿Cuándo es Lambergill? Si Lambergill Es Lambergill No es Que tienes que crear Otra entrada En la Wikipedia Con el tema Ay Dios mío En fin Les pegaría A los que han puesto el nombre Pero a los que no lo sepan Un combate De Lambergill Es un combate Donde hay dos luchadores Hacen un combate normal Y luego Un porraco de luchadores Que no tienen Otro mucho fuera Que se zurran A más no poder Se encargan de Hacer que los que salgan Volvan a entrar Para que se queden Dentro del ring Y es legal Que les golpen Y Naro se te está Entrecortando bastante Si a veces pasa eso Con el Discord Si si bueno No sé a ver Yo imagino que se te habrá Escuchado bien Así que sigue Sabes que me estoy grabando A mi mismo Así que Si 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 ya He estado aplicando El Lambergill Y Es Charlotte contra Natalia Y Que ganen Y pagan a Charlotte Porque es que Natalia Ya le ha sido campeona Porque no la dejan ser campeona Quiero que sea campeona No sé Será porque Es de la familia que es Y la otra es de la familia que es Me tristece mucho Natalia es súper maja Si Y se pone a hablar De su gato En cuanto puede Y se la quiere por eso Que es cierto Si a ver Es una mujer súper adorable Está Está muy bien Atléticamente Y va a luchar Con una diadema Con herguitas de gato ¿Cómo podemos ¿Cómo puede eso ser Heal? ¿Cómo puede eso ser Heal? Ni idea Pregúntale ¿Quién era el que estaba El creativo en Raw? No Porque le hicieron Le hicieron Heal en Raw Y lo se pasó en SmackDown ¿Puede ser? No está lista en SmackDown Si pero Antes de que se pasara SmackDown Le hicieron Heal Puede ser Me suena Se hizo Heal en SmackDown Ah si Es que no Lo sigo tanto Pues eso Que en notas que está De creativo Que mal 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 Que lleva orejitas de gato Es decir ¿Cómo puede ser eso malo? No me lo puede creer Es el único malo que le veo a Natalia Pero bueno Es creativo No es su culpa Si Si Porque no pega ni con cola Pega menos Que un Roman Reigns campeón Bueno eso lo digo todo Mucho menos Pero aún así Va a ser un buen combate Charles Ferry No tiene mucha química A ver ahí está O sea Son dos que luchan muy bien Y eh Ahí van a estar Va a ser un buen combate Es decir Gane quien gane No se va a ser bastante El jodido Es decir Charles Ferry está haciendo Muy bien de campeona Si Y algo harán La Riot Squad Que a Ruby Riot Han metido otra T En su apellido Porque En serio Si Antes era Ruby Riot R-I-O-T Y ahora es Ruby Riot R-I-O-T-T Me imagino que Es que no tenemos nada mejor que hacer Va a ser buen combate Y la Riot Squad Hará algún tipo de Paripél Ayudando un poco a Natalia Sí, ¿por qué no? Tienen que dejarse lucir Así que será buen combate Siguiente combate, triple amenaza Con Baron Corbin, Bobby Rudy Dolph Sigla ¿Por qué? Eso que sé ¿Qué ha hecho Dolph para merecerse eso? O sea, merecerse estar ahí me refiero Sigue decolorándose el pelo Sigue decolorándose el pelo, eso cuenta ¿No? No Eso cuenta los juegos para participar en Total Divas Como mucho, pero Pues entonces Yo no sé Quiero llorar A ver, puede sonar un poco locura Pero me gustaría que Retuviera el título Baron Corbin Sí, yo también Es que es majo el colega, el chaval es majo Sí, se están mejorando las promos La verdad Le vino bien, viene ese para España Despejarse un poquito Llámalo X Pero no, a ver El tío se está mejorando las promos Se está Está teniendo muchísimas más seguridad Desde la promo que hizo en Twitter A mí me está haciendo bastante bien Las promos con el micro La verdad se ha dicho Y moverse Pues mira Sigue midiendo dos metros ¿Qué esperas de él? Que aún así Se mueve Se mueve mejor que muchos de dos metros Con lo sé, como Big Show Es que Big Show se mueve bien Si lo pones en una mesa Oye viene el brazo Coge una hamburguesa Coge otra Y así se puso Pesando más de 500 libras En su momento Sí Es cierto Big Show tiene problemas De adicción a la comida Sí Como el dato random Pero aún así Baron Corbin puede defender bien Robin Hood pues bueno Puede hacer bien El Ser un buen Puede hacer bien Su DDT Sí Lo hace bien Porque su finisher Es un DDT Y el resto tampoco Es que sea muy espectacular Lo que es espectacular Es la bata que lleva Y la música Y ya está A ver Que forma parte de venderse Sí, a ver Esos 40 años Es ya un veterano Es decir Ha entrado en la WW Ya viejo, viejo Sí, pero Que no es llamativo Sobre el ring Luchando A ver Es neutro Quizá neutro Es lo único que le pasa Es decir Necesita un buen contrincante Para que llame la atención Es el problema de Robin Hood Vamos a buscar otra persona Que sea llamativa Por su ropa y su música Taker Pero es que Sobre el ring Es buenísimo Sobre el ring Conoce muy bien Excepcionalmente Bien al público Saben los movimientos Que tiene que hacer Y en el momento Con que Por ejemplo Taker Cuando ya tenía Sus 50 ahí En WrestleMania Contra Shawn Michaels Lanzándose Haciendo un tope Suicidal Entre las cuerdas Oye Que eso no te lo hacen Otros pavos de 2 metros Y además 50 Sí Pero es que Taker Estamos hablando De que es una leyenda Es decir Que se haga Donde está Yo te digo Que se conoce al público Pero Necesita un rival Con el que poder lucirse Con el saber Se conociendo el ring Es lo que tiene Bobby Tiene buenos movimientos Sí Los hace bien Sí Tiene movimientos correctos Ya está Es que no tiene nada Que destaque Exactamente Es que Es como unos macarrones Sin pasta Están ricos Están bien No te vas a No te No se te No quedan nunca mal Pero No tiene la salsa Sí 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 He hecho una buena analogía Es por una vez en mi vida Si al menos lo hubieses dicho bien Pues sí Es que has dicho unos macarrones Sin pasta Sin salsa Pues eso Te habías dicho sin pasta No nos esfuerza Sí Pero sí Baron Corbin Tiene aspectos Se le falta La experiencia De conocer al rival Pero lo viviendo Lo haces bien Tiene el aspecto Y Que volvemos al tema Que Baron Corbin Es un bebé sobre el ring Empezó a cena y menos A cena Es decir Le subieron Personalmente Le subieron el XT demasiado rápido Pero porque llevaba ya mucho tiempo Podría haber salido mucho peor Sí Oye Ahí está Avanzando progresivamente Está bien Bueno Pues ya es un veterano Es decir Ha entrado viejo Y le quedarán en la WWE Cinco años Como muchísimo Porque Hasta que se aburran de él No sé Y ya está Pero Bobby Root Tiene que avanzar más Del Glorious Domination Es lo que le falla A Bobby Root Sí Sí Está muy bien Lo cantas Lo coreas Y te lo pasas Teta Pero no hay más Pero no hay más No hay más No hay más No hay más Baron Corbin Pues bueno Pues al menos Te sacas sus cosas en Twitter Apenaza bien Sí Pero lo que cabe Pero El problema de Dolph Ziggler Es que ya no me puedo Crear a Dolph Ziggler Es que Me aburre hasta hablar de él ¿Qué quieres que te diga? Pasamos al main event Vale He presentado el main event Bueno En el main event Tenemos a Jinder Mahal En el rematch Por el Título de la WWE Contra el campeón AJ Styles En el que se supone Que Maha Rasha Va a estar con los Sing Brothers Pero me habías dicho tú Que le habían traicionado No sé qué O era una milonga Sí A parecer los Sing Brothers Dijeron que Atención ¿Recuerdas el trocismo De Jinder Mahal? Sí Pues básicamente Dijeron Que Dijeron que Los Sing Brothers Dijeron que Jinder Mahal les obligaba A besar los pies Y olía A Queso Y butter chicken Ajá El butter chicken Es un Es un plato típico De la India Sí Bueno A ver Imaginaba Pero Es un comentario Es un comentario Muy racista ¿Por qué no pueden Parar con el racismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé No cuesta tanto Pregúntale A Yo qué sé Es que están haciendo Cosas muy Muy feas Últimamente Que acaban de venir De India Podrían haber aprendido Un poquito No sé Los indios comen Algo más que Butter chicken O Simplemente No usar el Butter chicken Fanano dijo Es que los pies De buena curry Pues he sido Un más racista Un necesito Un más racista Pero bueno Si es como Un combate Como el que vimos En Madrid Va a ser bueno Yo me conformo La verdad Sí, sí Es un combate Que te guste Mahal o no Sabe cuándo actuar No, es que además Es que Me gustó el combate El cómo actuó El cómo luchó Todo O sea, todo fue perfecto Sí, porque aunque Mahal No se mueva una miñaja Los Zing Brothers Pues te gusta No saben cuándo Tienen que intervenir Sí, eso sí Saben lo suyo Saben cuándo Tienen que intervenir Para regular las tensiones Saben cuándo Y eso sí Reciben unos vamos Que ya Ya hicieron muchos Sí, la verdad que sí Porque Desde la Punjabi Les echaron Desde bastante alto Pobrecitos Sí Pero bueno Son dos Actores de volvido Un poco bajitos A ver ¿Qué esperas? A ver Que en resumen Que va a retener AJ Y punto En boca Va a retener Pero por huevo Si han pasado por la India Ya saben que la India No puede aprovechar Mucho más Porque No, pero A ver Es un país Que la gente es pobre Y no van a poder sacar el dinero Y pues nada Palazo Y pasamos página Y ya está Y aún así Jinder habrá hecho lo que tiene que hacer Se lo habrán mandado Y él habrá tenido que seguir adelante Sí Pues mira chico Pues yo lo siento No puedo decirte mucho más Lo has intentado Vuelve al banquillo No hay más O sea Que ya ha recibido un push Que no se merecía Pero bueno Si la empresa te obliga No hay más que decir Aún así Va a ser un combate Bastante decente La verdad Así es como El que vimos en el live show Así que Yo estaba ahí esperando A ver casi todos los combates A ver Sí En general todos De ninguno que diga Sí, es que a ver Yo creo que Al fin y al cabo Lo que terminamos diciendo En todos los eventos Tienen potencial Para hacer muy buen evento Pero todos sabemos Que va a terminar siendo Bastante chusta Por los resultados Porque es que al fin y al cabo Siempre la terminan pifiendo Por alguna tontería Sí Porque no aprovechan Porque no se atreven A ir a juzgarse Por ejemplo Lo de que no Si se aprovechasen Para sacar a Kevin Owens O en una de las indies Con las que colaboran O en New Japan Lo petarían Ahí está Y si gana Perfectamente bien Baron Corbin O Baby Ruth Campeones de los válidos Si gana dos siglas Tienen que hacer Algún cambio brutal Al con esto En plan No os merece Como campeón Porque soy mejor que vosotros O algo así Charlotte o Flair O Natalia Las dos hacen genial De campeonas Prácticamente Todos los que están En el combate Por un título Podrían sacar Mucho Se aprovechen el título Y eso Me parece Ya una muy buena Preparación Todos son potenciales Campeones Que me los creo De una forma u otra Sí, sí Ya lo único es Que sean correctos Con la ejecución Del evento Es si es lo que les falla Es lo que les falla Siempre les fallan Los matices Ahí está el problema Pero claro Es que tienes que hacer Un evento semanal Con pagos por visión Casi mensuales Que encima los exclusivos Tienen que estar luchando Cinco días a la semana Es lo de siempre Pero nosotros nos quejamos Con mucho Fantasy Booking Así que Sí Fiesta O sea Yo creo que es eso Creo que va a ser Un evento más que correcto Y Poco más que decir Ya veremos a ver Cómo resulta el domingo Así que Poco más que decir Así que Dani Muchísimas gracias Aquí estamos Una vez más Así que Que a todo esto Que era por mayo Que vuelven a España En este caso los de Raúl Sí En Málaga Y Taragoza A ver si nos paseamos Por Málaga O algo No sé Guiño, guiño Corazón, corazón W Sí Que a ver Que yo me puedo pillar Unos días de vacaciones Para esas fechas Que a ver Las andaluzas No voy a decir yo que no Así que Así que nada más Muchísimas gracias Dani Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.